UGT y Comisiones Obreras saldrán el próximo 1 de mayo a las calles en Puerto Llano bajo el lema por el Pleno Empleo, Menos Jornada, Mejores Salarios. Estas y estudiosos de la materia, si conseguimos el Pleno Empleo, mejorar los salarios y la reducción de estas jornadas creo que mejoraremos mucho. Una de las cuestiones que nos preocupa enormemente que es la salud mental de los trabajadores. Desde pandemia estamos viendo que los riesgos psicosociales estaban totalmente olvidados y que es fundamental para que un trabajador se encuentre en total bienestar, que nos preocupemos por la salud mental. Ese avance que se ha producido en la economía y en el empleo no ha sido paralelo en la provincia de Ciudad Real. ¿Por qué? Porque tenemos una patronal que es intransigente y que está incumpliendo el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva firmado por las patronales y los sindicatos a nivel estatal. La respuesta de la patronal y de su presidente es que no van a venir de Madrid a decirnos lo que tenemos que hacer aquí. El 1 de mayo de este año tiene un matiz especial, tanto en el lema como en la negociación colectiva de cada comunidad autónoma, de cada provincia y de cada una de las empresas del país, al hablar de la reducción de la jornada. Nuestro objetivo es que Puerto Llano nunca defrauda, siempre sale a la calle el 1 de mayo porque el ADN de las gentes de Puerto Llano es un ADN obrero y reivindicativo. Es cierto que hemos vivido años en los que hemos sufrido muchos varapalos, en los cambios que se han producido, que comentaba antes, buscando la sostenibilidad, no hemos tenido suerte en el sentido de que ha habido políticas erráticas en cuanto a transición energética que nos cerraron la puerta a los proyectos que había y eso frustró de alguna manera las expectativas que teníamos en Puerto Llano y algunas gentes pueden pensar todavía de qué vale salir a la calle, pero sin duda que nosotros llamamos a toda la población de Puerto Llano a que el 1 de mayo esté en la calle reivindicando los derechos, como hemos hecho siempre, como han hecho siempre nuestros mayores y como seguirán haciendo los que nos preceden en un futuro seguro. La manifestación de Puerto Llano partirá de la Glorieta Virgen de Gracia a las 12 horas. Gracias. 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 Gracias.